hola a todos pequeños manatíes espero que se encuentren muy bien y vamos a hablar un poco de andor no es la nueva serie que va a salir no sé quién la pidió yo realmente no soy ni fan ni nada de toda esta época disney roba no me pareció nada del otro mundo a mí lo personal todo el mundo al menos me han dicho del tema de darth vader pero a mí digo un cameo glorioso que estuvo muy bien hecho no me digamos no me salvo una película que realmente no tenía interés en saber cómo consiguieron los datos de la estrella de la muerte en mi caso al menos pero independientemente de eso no de toda esa de todo ese tema salen nuevas tomas o digamos filtraciones o al menos te intentan contar a través de actores de que va a tratar esta serie no sé si será así o no porque digamos estos actores cada vez que hablan meten la pata no tienen que hablar de que posea tenga la del proyecto pero según fiona yo se describe el nuevo star wars la serie de andor como una una versión genial y difamatoria del mundo trompiano dice que el showrunner cree una moralidad completamente nueva lo cual no me sorprende considerando la moralidad disney en donde tiene gente trabajando que digamos son amantes insanos de niños no este ya traje digamos esa noticia no quiero entrar mucho pero ha tenido un par de problemas digamos legales o gente asociada disney con problemas legales digamos bastante complicado pero la actriz de andor fiona yo dejó muy claro que la próxima serie star wars será un comentario político sobre donald trump en lugar de una aventura star wars lo cual se ve fascinante no una cosa que no entiendo esto es un producto en teoría para exportar no no solamente para eeuu sino para afuera pero vamos a suponer para eeuu tenés casi de acuerdo a la última votación un 50 y 50 por ciento de demócratas y republicanos vos querés atraer al 100 por ciento porque vas a atacar a una parte política es es desquiciante y lo otro si lo vas a exportar porque en chingados me tiene que importar y trump o biden qué mierda está pensando disney en transformar esto en un panfleto político sobre la política americana que no nos importa tres carajos al resto del mundo a esta altura no sé pero parece que andor va a tratar de eso andor es descrito por lucas film como una serie que explora una nueva perspectiva de la galaxia star wars centrándose en el viaje de kassian andor para descubrir la diferencia que puede marcar la serie presenta la historia de la creciente rebelión contra el imperio y como las personas y los planetas involucraron es una era llena de peligros engaños e intrigas en la que kassian se embarcará en el camino que está destinado a convertirlo en un héroe rebelde un héroe rebelde de que de que de rock one bárbaro murió en rock one si no lo vieron lamento pero esa película tiene añades o sea a ver un personaje ya murió me vas a contar que fue importante para hacer la parte rebelde no me importa lo lamento de lucas film no me importa no me interesa kassian andor la serie es creada y dirigida por tony gilroy quien escribió rock one a star wars story michael clayton así como la trilogía de born y de born legacy es una de esas series que realmente están inventándose la para ver si pueden generar hype con algún personaje disney lo que se olvida disney es que lo que lo salvó esa película que le dio un gran bufo fue lo de tard vader y ley al final digitalizado horrible pero bueno está sobre la próxima serie se dijo que ha escrito un gran y difamatoria toma del mundo trumpiano nuestro mundo está explorado en diferentes lugares en este momento los derechos de las personas están desapareciendo y ando refleja eso el imperio está tomando el control y parece que lo mismo estaba sucediendo en la realidad también explicó pero trump no está en el poder eso eso es lo que no entiendo yo de esta gente seguimos apelando a trump 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 no está en el poder o sea está biden están los demócratas y le siguen echando la culpa de todos los males en el mundo o sea el chivo expiatorio pasa a ser donald trump es más es fascinante el grado de de locura de todo esto y vuelvo a lo mismo trump no está en el poder porque me vas a hablar del mundo trumpiano cuando está biden o trump es tan poderoso que hasta cuando no está en el poder tiene poder no entiendo lucas film qué carajo estás haciendo más tarde yo elogio a gilroy por implementar la política del mundo real en star wars me impresionaron las intenciones realistas sociales de tony pero no quiero ver la realidad en star wars lo que quiero ver es una historia de ciencia ficción va fantasía en realidad ambientada con en un entorno de ciencia ficción pero porque mierda siguen metiendo en la política de mierda que ha destruido star wars luego reveló que gilroy ha creado una moralidad completamente nueva y la puso en el programa ella dijo él ha creado una moralidad completamente nueva es muy profundo y humano hay pena luto esperanza miedo aquí no se trata sólo de colores primarios pero a ver hija mía ya lo hicieron con wanda wanda nadie sabe el sacrificio que hace hecho después de haber esclavizado a todo un pueblo la moralidad de disney no me gusta porque es que los villanos son buenos un antihéroe puede hacer cosas buenas pero no deja de ser en sí un villano que intenta hacer algo para intentar redimir a pesar de que la mayor parte de las veces por más que redima en cierto grado va a seguir siendo un villano por su historia por sus decisiones por el daño que ha generado va a intentar corregirlo pero no va a quitar el hecho de que fue un villano y eso es lo interesante un antihéroe pero bueno en cuanto a gilroy anteriormente indicó que el programa contradiría el canon de star wars previamente establecido le dijo a vanity fair en mayo hay ciertos eventos que suceden en estos cinco años que son importantes y se les debe prestar atención hay ciertas personas personajes que son personajes ser heredados que la audiencia la audiencia apasionada realmente siente que comprende y conoce en algunos casos tiene razón y en algunos casos lo que decimos es lo que saben lo que les han dicho lo que hay en wikipedia lo que se han estado diciendo entre ustedes está realmente mal bueno si está realmente más yo lamento pero vas a alejar a más fanáticos por tu canon nuevo yo no sé qué hace disney tiene un canon que está aceptado por los fans y lo están contradiciendo sólo para decirle a los fans no no es lo que vos pensás es lo que yo pienso y no le gusta a nadie no están conectando con la base de fans y los programas cada vez tienen menos visualizaciones no sé qué están haciendo gilroy luego agregó está al revés o está del lado o es lo contrario de lo que pensabas que era verdad esto de subvertir expectativas suena mucho o es mucho más interesante lo que nunca habías pensado o eso es mentira y hay una razón para ello diría que hay algunas sorpresas guardadas no importa porque la mayor parte de la sorpresa de ine y apestan no saben escribir y ahora me estás diciendo que le metes política y también me estás diciendo que querés subvertir expectativas la última subversión de expectativas le hiciste con de las jedi y fue un asco mató la franquicia y ahora me está diciendo que esto va a ultra mega subvertir expectativas genial por parte de un montón de burros que no saben escribir y que están hablando del mundo trampeano en donde trump no es presidente pero qué piensa esta gente es enfermante en serio es enfermante luego es una referencia específica a mont montma y su papel en el cuarto episodio del programa apuesto a que cuando se produzca el episodio 104 cuando mont montma termine el episodio habrá gente titiando sobre mont montma yo creo que si logras tener gente para el cuarto episodio a la velocidad en que se desinflan tus producciones por dios y el rey detalle además que el programa está dirigido a fanáticos apasionados de star wars explicando la comunidad realmente apasionada de star wars todas estas personas tienen muchas personas en sus vidas que dudan de star wars o que son reacios a star wars o que son reacios a star wars su compañero de cuarto su marido el chico del trabajo lo que sea sin embargo también señala quiero decir quiero que mi esposa ve este programa ella no podría importarle menos ella no está interesada en eso ella no está interesada en él durante los últimos dos años pero mi objetivo es que ella realmente diga dios mío tengo que ver el próximo episodio sin perder a nadie se trata realmente de mejorar lo que tenemos a ver esta gente ha empeorado el canon lo ha destruido y ahora están diciendo de que van a contradecir lo que quede del canon lo que quede lo que la gente piense del canon lo van a contradecir no se espera que andor estrenen sus primeros tres episodios en disney plus el 31 de agosto y bueno ahí voy a jugar una penca con esto porque sí 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 creo que va a tener éxito no pero voy a aprovechar visto lo habiéndoles leído no un poco lo que se ha filtrado yo diría de que esto si es así si es así como dice esta actriz debo decir que está esto va a fracasar pero mal a lo grande va a ser un fracaso terrible primero porque el tema de meter política nunca es buena promoción segundo porque el hecho de hablar de subvertir expectativas que básicamente lo que dice este artículo no lo que dijo también en esta declaración de la actriz tiene toda la pinta de que va a ser un truño no subiertas más las expectativas a la gente la gente no le gustó la subversión de expectativas te lo voy a decir de vuelta disney no les gusta porque no sabe subvertir expectativas no lo haces de forma orgánica metes tu política y no necesariamente todo el mundo tiene por qué estar interesada en tu política o coincidir con tu política o con tu moral de hecho el una de las compañías que menos moral tiene es disney de todo punto de vista trae un montón de artículos de cómo trataba los cines de digamos la competencia desleal que tenía con el resto de productoras en donde estando por fuera de la ley páramont estuvo ganando más dinero que el resto porque no tenía la limitante en cuanto a ganancias entonces podía pedir lo que quería en donde ponía ciertas condiciones para dar sus producciones a los cines para el joder a la competencia las mejores salas con los mejores sonidos durante un mes mínimo con digamos ganancias del 55% en algunos casos en otros pedía más o sea algo totalmente avaricioso así fue como disney fue haciendo esas películas de donde ganaban miles de millones de dólares hasta que entró en la ley páramont que era lo lógico que tenía que haber entrado por el 2014 2015 entonces vamos a recapitular un poco esto es una mala idea esto no tiene buena pinta y estoy hablando de las declaraciones está bien el que quiera llamarme hater que me llame no me importa esto no tiene buena pinta esto es más de lo mismo disney dejate de joder contrata gente capaz dejate de subvertir expectativas pelotudas que después matan la marca esta marca está muerta está muerta los números que mostrará en comparación a tu cantidad de suscriptores es atroz es un 1% menos del 1% a veces de 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 tus digamos de tus suscriptores no está generando nada una serie como juego de tronos llegó a meter 8 millones de visualizaciones y la gente esperaba para eso y se conectaba a hbo o sea se suscribía justamente para eso para ver juego de tronos disney no ha tenido esos números 8 millones en el estreno así que bueno me gustaría saber usted qué opinan de todo esto fuera de joda quiero saber realmente qué opinan qué piensan de todo esto creen de que esto realmente en algún momento va a mejorar le tienen fe hasta su versión de expectativas les parece interesante esta toma de un star wars trampeano o por el contrario les parece que más de lo mismo que esto va a ser un bodrio una predica infinita déjenlo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto